Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol La luna usa camisa, el sol un chaquetón La luna le da un beso y el sol le da una flor La luna coge tonas y ha puesto un pasador El sol no tiene pelo, usa peluquín Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol La luna tempranito se fue a buscar al sol El sol está esperando sentada en su sillón La luna de repente le da un fuerte apretón Al sol le dio tal susto que desapareció Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Girando va la luna después de ver al sol El sol se queda solo, la luna dijo adiós La luna sigue andando cantando su canción El sol espera siempre brillando con amor Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol La luna tempranito se fue a buscar al sol El sol está esperando sentada en su sillón La luna de repente le da un fuerte apretón Al sol le dio tal susto que desapareció Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Girando va la luna después de ver al sol El sol se queda solo, la luna dijo adiós La luna sigue andando cantando su canción El sol espera siempre brillando con amor Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Gira va girando la luna con el sol Gira Gira Luna, Gira Gira Sol Giraba girando la luna con el sol Gira Luna, Gira Silber다, Gira Sol Y la luna no